Música Un pequeño grupo de integrantes de la corriente sindical clasista se manifestaron frente a la caja central del Instituto de Previsión Social, ubicada sobre Constitución Herrera, en protesta a la intención de extender la jubilación de los asegurados a los 70 años. Los funcionarios del Instituto de Previsión Social se sienten impotentes, tanto los médicos, enfermeras, paramédicos, toda la estructura de servicios de salud se sienten impotentes porque, imagínense, falta medicamentos, falta insumos, no hay infraestructura, falta personal de blanco, imagínense, con todas las condiciones que tiene IPS y esta es una situación grave, nosotros creemos que hay que entrar a defender la IPS denunciando y tratar de que las autoridades puedan revertir esta situación grave. Antes de dar soluciones, el presidente dice, acá estamos en crisis, los fondos previsionales no van a llegar a tiempo, esto en 20 años ya los jubilados no van a cobrar su jubilación y hay que alzar a 70 años sencillos, él no se va a jubilar, Cártes no se va a jubilar, Benino López no se va a jubilar en IPS, ellos quizá ya tienen en Miami su jubilación. Eduardo Ojeda mencionó que actualmente casi 750 millones de dólares de los fondos previsionales se encuentran en alto riesgo, por lo que si verdaderamente la intención de las autoridades del IPS es mejorar los aportes, tienen que intervenir las empresas privadas que no aseguran a sus empleados. Intervenir las empresas como la Alpasa, una empresa alcoholera de la familia Zapag, de hace 10 años la empresa no ha asegurado a sus trabajadores, el IPS no vio eso, 150 euros y como eso hay miles de impunidad de parte de la institución. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.